El próximo martes 17 de mayo, desde las 9 de la mañana, el fiscal José Domingo Pérez deberá sustentar su acusación corregida y precisada por el caso Cocteles contra Keiko Fujimori y más de 40 personas involucradas por presunto lavado de dinero en las campañas presidenciales del 2011 y el 2016, y otras una orden del juez Víctor Zúñiga, quien pese a haber ordenado que para este viernes se debía presentar la acusación corregida, concedió seis días hábiles más a la fiscalía para que cumpla con entregar su requerimiento íntegro y precisado para todos los implicados del caso. Esto fue lo que apuntó el juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria, quien tiene a su cargo la revisión de la acusación contra Keiko Fujimori como una fase previa al juicio oral y dictaminó que las audiencias se retomen al día siguiente de presentadas las correcciones. No se puede tener por subsanado en partes el requerimiento de acusación, tiene que hacerse de forma íntegra el 16 de mayo. Desde el último 28 de abril, el plazo de cuatro días hábiles no fue suficiente para cumplir con las correcciones en la acusación como precisiones en imputaciones, circunstancias de hechos, entre otros, sostuvo el fiscal José Domingo Pérez. En aquel periodo solo pudo completar las correcciones para siete acusados, incluyendo a Keiko Fujimori. Por este motivo solicitó un plazo mayor que el juez concedió finalmente frente a las oposiciones de los abogados de Augusto Bedoya, Fuerza Popular y Humberto Abanto, que alegaban que no debía haber una prórroga de la prórroga ni permitir que se presenten las subsanaciones de la acusación por partes. Antes de concluir la sesión, los abogados Gonzalo del Río y Humberto Abanto dejaron constancia de una presunta parcialidad del juez hacia el fiscal José Domingo Pérez por darle más plazo del previsto, pero el magistrado Zúñiga respondió que no se afectará el tiempo de intervención para los abogados una vez que se sustenten primero las subsanaciones del Ministerio Público. En diciembre pasado, luego de definirse los archivos para algunos colaboradores eficaces, el fiscal José Domingo Pérez inició la sustentación de su acusación por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a las campañas presidenciales del fujimorismo en el 2011 y el 2016. El caso abarcaba diversos delitos, entre ellos organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y falsedad genérica. La fiscalía pidió así 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y el núcleo duro de la presunta organización criminal que habría encabezado a la ex candidata presidencial Pierre Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa. Jaime Yoshiyama, uno de los receptores de un millón de dólares que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Klimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión. Durante el avance del caso, no obstante, los abogados advirtieron errores en los cargos o falta de individualización de elementos contra sus defendidos, por lo que Zúñiga devolvió la acusación al fiscal Domingo Pérez para que la corrija y pueda reiniciarse la fase de control de acusación, etapa previa al juicio contra los implicados. ¿Y tú qué opinas sobre la acusación corregida del caso de la expresidenta Keiko Fujimori, el cual debe presentarse el 17 de mayo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!